Noticias AM fin de semana con Rafael Cavada Presenta Contigo, Chilevisión Noticias 6 de la mañana con 30 minutos y estamos comenzando así las noticias cuando hay 5,7 grados en Santiago y se espera una máxima para hoy en torno a los 22, 23 grados para este día viernes 1 de octubre anoche fue la primera noche sin toque de queda y hoy comienza el décimo mes de este año 2021 así que todos preparándose para enfrentar octubre con nuevos bríos encuentro yo, siento que queda sin medida de excepción Vamos a ver cómo nos va, responsabilidad por favor aprovechemos esta pequeña cuota de libertad para poder actuar con responsabilidad y que la pandemia no se nos vaya de las manos y por supuesto comenten con el hashtag despierta con CHB manden sus comentarios, fotos, desde donde nos están viendo y ya vamos a estar comentando el tema del día la polémica que se suscitó ayer cuando finalmente el candidato de Chile Vamos Sebastián Sichel reconoció haber hecho el retiro de los fondos de pensiones del 10% ahí lo reconoció con un video que se viralizó en redes sociales y al mismo tiempo hizo un llamado también en que su programa de gobierno él es partidario de que finalmente esté la opción si es que se aprueba el cuarto retiro que se termine por retirar el 100% de los fondos de pensiones de las personas ¿Qué queremos saber? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes que se haya demorado cerca de cuatro días en reconocer si es que retiró o no fondos previsionales? ¿Qué les parece que haga esta propuesta? ¿Retiro del 100% de los fondos? Esperamos sus comentarios con el hashtag despierta con CHB y a continuación vamos a revisar las claves del día para que salgan de su casa bien informados con una alta concurrencia en bares y restaurantes se vivió la primera noche sin toque de queda luego de casi un año y medio también se volvieron a activar los recorridos nocturnos del transporte público los que movilizaron a menos gente de lo esperado y vamos a estar comentando lo siguiente durante esta jornada tras días de silencio el candidato presidencial Sebastián Sichal reconoció que retiró el 10% de sus fondos previsionales el abanderado de Chile Podemos Más aseguró que si se aprueba el proyecto que busca un cuarto retiro el único camino que quedaría sería aprobar la iniciativa que permite sacar el 100% de los fondos debido a la crisis migratoria los ministros del interior y desarrollo social viajarán en los próximos días al norte del país las autoridades supervisarán las medidas destinadas a controlar el ingreso de extranjeros y además ya partió el primer avión con infraestructura que permitirá instalar un campamento para apoyar los trabajos logísticos en la zona dos accidentes automovilísticos se registraron en la capital durante esta primera noche sin toque de queda el primero ocurrió en la comuna de La Granja y habría sido ocasionado por exceso de velocidad mientras que el segundo se registró en Recoleta y en dicho incidente todos los involucrados iban bajo los efectos del alcohol en ambas ocasiones no hubo fallecidos que lamentar la animadora de televisión Tonka Tomisic se enfrenta a una nueva acusación esta vez la expareja de su fallecido padre presentó una querella en su contra por el presunto delito de estafa la denunciante dice que Tonka Tomisic se habría apropiado de bienes que eran de su progenitor 10 de la mañana con 34 minutos Marcos Orellana nos está esperando lamentablemente para revisar dos accidentes de tránsito que se produjeron durante horas de la noche acá en la región metropolitana Marcos buenos días hola Marcos si hola Roberto hola Karina muy buenos días claro se finalizó el toque de queda lo que por supuesto no estuvo exento de los accidentes de tránsito quienes están protagonizados por la ingesta de alcohol ya lo destacamos también en las claves del día este accidente que se produjo durante la madrugada de este viernes eso de las 3 de la mañana en calle Artesanos con avenida Recoleta venía un vehículo de alta gama transitando por la calle Bellavista ahí es donde cambian posteriormente de nombre a la calle Artesanos venía a muy alta velocidad y en el interior de este vehículo se encontraron diversas botellas de bebidas alcohólicas es ahí donde ellos venían a alta velocidad e impactan con una motocicleta quien venía con una pareja de chilenos esta motocicleta también iba en dirección por la avenida Recoleta hacia el centro de Santiago ahí ambos vehículos impactan velozmente la que resulta con mayores daños es en este caso los acompañantes de la motocicleta ya que recordemos finalmente es un vehículo menor la persona que iba de copiloto es una mujer de nacionalidad chilena quien resultó con fracturas bastante graves y perdió parte también de sus piezas dentales vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de carabineros quienes llegaron hasta el lugar y adoptaron el procedimiento a raíz de un accidente de tránsito personal de la comuna de Recoleta se constituye en el lugar estableciendo la participación de un automóvil con una motocicleta los ocupantes del automóvil se habrían dado a la fuga del lugar de los hechos en tanto el conductor de la motocicleta fue detenido por conducir en esta doblea del accidente resultó solamente lesionada la acompañante del motociclista quien resultó con lesiones de carácter grave a raíz de la pérdida de sus piezas dentales los antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía y se encuentran en espera de instrucciones claro, escuchábamos las declaraciones de carabineros usted puede ver la gravedad que quedaron también este vehículo sobre todo el vehículo mayor pero bien no fue el único hecho también en el paradero 26 de Santa Rosa durante la jornada también se produjo otro accidente de tránsito donde un vehículo perdió el control e impactó velozmente con un poste del alumbrado eléctrico a raíz de eso llegó personal de carabineros y realizó por supuesto todo el protocolo de rigor se le realizó la alcoholemia y marcó 0,0 aunque esta persona no iba bajo los efectos del alcohol se produce también otro accidente de tránsito bueno, lamentablemente hemos tenido que ver y revisar estos dos accidentes que se han producido la primera noche siento que queda así que esperemos que vaya cambiando un poco la realidad Marcos muchas gracias por tu informe gracias Marcos bueno, a esta hora queremos revisar comentarios que nos han llegado con nuestro hashtag despierta con CHV aquí está a ver tenemos a Carlos HCM Geica él siempre nos manda comentarios también es televidente habitual buenos días a todas las personas que ya se encuentran sintonizando este hermoso programa acá disfrutando de mi regaloncita mira ahí está la regaloncita súper peinada a esta hora de la mañana está de cumpleaños parece alguien está de cumpleaños porque hay una torta con velitas no sabemos si es ella o que nos cuente no es cierto Carlos que nos mande otro mensaje para contarnos si es ella que está de cumpleaños y así mandarle un saludo también a esta hora de la mañana y tenemos otro comentario más a ver sí, el comentario de ah, volvió María Fernanda mira Lorenzo se dedica a despertar a cada persona de la casa es como una alarma Simón se encarga de dormir mira Simón es el perro y aparece en la foto oye la foto y aparece Simón más abajo o no no, me parece que no Simón no nos mandó que nos mande fotos de Simón oye se encarga parece que es malvado Lorenzo se dedica a despertar a todo el mundo no, pero como malvado es que no deja dormir no deja dormir no, pero una ayuda cuando suena el despertador pero cuando se prende la cámara Lorenzo mira oye saca esa pose de tigre de león y sale majestuoso oye los queremos llamar a que opinen en nuestro hashtag despierta con CHV sobre el tema que estamos comentando hoy que es la propuesta que ha hecho el candidato Sebastián Sichel de retirar el 100% de los fondos previsionales y luego de admitir que él hizo un retiro del 10% de los fondos en los últimos días se había negado a responder pero ya aclaró que sí hizo uno de los retiros y hizo esta propuesta e hizo esta propuesta también de incluir una posibilidad de que se retire el 100% de los fondos si es que él sale elegido presidente en su propuesta de gobierno una propuesta que ya había sido hecha por el diputado Alessandri en el Congreso y que retoma ahora con más fuerza Sebastián Sichel 6.39 vamos a la pausa y regresamos Un cuarto para las 7 ya estamos de vuelta con las noticias y vamos a seguir leyendo los comentarios que nos llegan a esta hora al hashtag despierta con CHB al Twitter usted puede seguir comentando mandando todo lo que quiera a nuestro hashtag y vamos a empezar leyendo Garina al siguiente mira Clau Chascona dice lo de Sebastián Sichel es más hipocresía a la que ya estamos acostumbrados con la derecha no les molesta el retiro les molesta que los pobres podamos tener una mejor vida por un instante ese es un privilegio solo de ellos dice Clau Chascona a esta hora si tenemos otro comentario también a ver Pepa Femm dice Sichel miento y miente si retiro del 100% es en realidad pasar el 100% de fondos a inversión privada que la gente no se confunda ella ve ahí alguna intención alguna letra chica en esta propuesta que ha hecho Sebastián Sichel de retirar el 100% de los fondos previsionales después de que admitió que había retirado uno de los 10% vamos con uno más Carina Miguel Ángel dice hola Carina y Roberto no me molesta que haya sacado su 10% lo que incomoda es la inconsecuencia para ellos una necesidad para el resto es una irresponsabilidad opina Miguel Ángel a esta hora háganos llegar sus comentarios sobre este tema justamente la propuesta del candidato Sebastián Sichel sobre retirar el 100% de los fondos de pensiones comentarios al hashtag despierta con CHV ya son las 7 con 4 minutos vamos a seguir revisando Carina los comentarios que nos llegan a esta hora con nuestro hashtag despierta con CHV Leo Van dice mientras el retiro sea voluntario que vengan todos los que sean necesarios cada quien debe ser responsable de pensar en su futuro un comentario que ha sido generalizado ahora en las redes sociales es Carina acerca de disponer del 100% de los fondos que cada persona pueda disponer de este dinero la gran pregunta que hay que hacerse es que qué va a pasar después cuando la gente jubile con qué plata o qué dinero van a tener en alguna cuenta para jubilar y es una respuesta que yo creo que van a tener que dar las autoridades o quienes están proponiendo que la gente pueda retirar todos los ahorros si también se ha criticado que sea tan paternalista de repente la actitud frente a las jubilaciones en nuestro país así que ahí están las dos caras de la moneda Adamiel Varas dice Sichel está en su derecho pero sus contradicciones demuestran cómo es la derecha chilena egoísta solamente piensan en ellos hay que mencionar también que una de las partes de la propuesta de Sichel implica que él decía que la gente podría retirar el 100% de sus fondos para ponerlo en una cuenta individual de ahorro por así decirlo con miras a su jubilación o a su vejez pero ahí también hay otro tema de por medio porque por qué se había planteado yo creo que la idea que ha tenido la gente que ha retirado hasta ahora también ha sido esa hay un porcentaje muy importante de retiro de fondos que se ha ido a ahorro y que la gente directamente lo ha capitalizado en una cuenta aparte entonces precisamente lo que está haciendo la gente con su dinero André Mier dice ¿por qué demonizan tanto a Sichel? no es mi candidato pero puso sus lucas en cuenta dos no es que la ocupó para un plasma más grande como la mayoría el retiro de las AFP tiene la escoba con la inflación eso hace que los pobres sean más pobres con... ¿Cómo tan ignorante? ¿Cómo tan ignorante? Comentarios que nos llegan hasta ahora con el hashtag despierta con CHB es el tema que estamos analizando el día de hoy la propuesta del candidato Sebastián Sichel sobre si retiraron o no el 100% de los fondos previsionales él dijo ayer que era partidario si es que el cuarto retiro se aprobaba finalmente de que la gente pueda retirar el 100% Bueno vamos a cambiar de tema a esta hora son las 7 de la mañana con 6 minutos y Max Frick nos está esperando para contarnos cómo se vivió la primera noche sin toque de queda acá en la región metropolitana Max Hola Karina muy buenos días bueno después de más de 18 meses de toque de queda finalmente esta medida del estado excepcional fue dejada de lado lo cierto es que en los principales barrios bohemios de Santiago como el barrio Bellavista el barrio Italia hubo mucha convocatoria de gente nada distinto otros días pero si la gente aprovechó de quedarse hasta más tarde en algunos locales esto evidentemente también va a propiciar que se reactive el comercio en estos sectores que estuvieron muy golpeados por la pandemia incluso antes de esto con el estallido social los dueños de bares y restaurantes ya sacan cuentas alegres de esto las personas pudieron quedarse hasta más tarde incluso también durante esta madrugada se vieron los efectos de esto volvió el transporte público a circular en horario en el cual había dejado de hacerlo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana mucha gente se vio ya en las calles en los paraderos esperando el transporte público vuelve un poco la normalidad a la vida de los chilenos y esto también claro trae algunas complicaciones como accidentes de tránsito y otras cosas pero la gente por lo menos anoche disfrutó vamos a escuchar lo que dijeron algunas personas que salieron al patio de Villavista por ejemplo y al barrio Italia teniendo en cuenta que también es fin de mes los chilenos o la mayor parte de los chilenos reciben sus sueldos y salió mucha gente a disfrutar de esta primera noche sin toque de queda escuchemos declaraciones full lleno Santiago yo creo que igual la gente estaba un poco aburrida y quería salir bien feliz por los locales por la gente emprendedora que tiene sus locales que va a poder no sé tener más ingresos de cuidarse porque si no esto va a durar poco es una responsabilidad de cada uno disfrutar esta puerta que se está abriendo después de tanto tiempo ¿para qué nos vamos a lanzar tan rápido? la idea es que todavía uno se mantenga en las casas uno sale un ratito se sirve algo y se va a la casa medianamente decente sí, está bien o sea la estamos pasando bien y era necesario el toque no estaba funcionando nadie lo pescaba así que qué bueno que lo sacaron fantástico vamos a recuperar la libertad que perdimos hace dos años y ahora celebrando la primera noche celebrando la primera noche yo pensaba que era mañana pero es hoy día una felicidad máxima aunque estábamos todos esperando mucho esto porque la vida cultural de Chile necesita un relajo por fin bueno muchachos esa es una cara de la moneda la gente que salió anoche a tomarse un traguito a comer a pasarlo bien pero claro también hay otros que tenían que trabajar muy temprano durante esta mañana y salieron de madrugada ya lo decíamos a tomar el transporte público que se volvió a habilitar en estos horarios en los cuales no circulaba mucha gente se vio en los paraderos principalmente esperando transporte para llegar a sus trabajos vamos a escuchar también declaraciones de personas que volvieron a la rutina de tener que levantarse muy temprano salir un paradero y esperar algún bus del Transantiago un colectivo incluso ya hacer transbordos para llegar al metro escuchemos la verdad que no se nota mucho hoy día me esperaba que hubiese más gente pero está piola me imagino que mañana va a estar más movido sabes que no mucho no hay poca gente si lo comparo con otros jueves hay menos gente de hecho que otra vez otra semana si voy a ir a la micro primera vez recorrido en dos años de que pasa la noche nocturna impresionante wow que ese gato que queda bueno Karina Roberto nosotros no pudimos disfrutar de esta noche porque teníamos que levantarnos muy temprano hoy pero hoy día es viernes así que a lo mejor vamos a poder también salir hoy día en la noche disfrutar de algún barcito por ahí no sé si más allá de las 12 porque uno está ya un poco acostumbrado a que ese es el horario en que se tiene que acostar después uno llega a ver una serie de alguna aplicación y a la cama pero ya están los bares abiertos hasta más tarde así que también todos podemos ir a disfrutar de esto nosotros nos levantamos temprano pero hoy día a lo mejor podemos hacer una excepción ya que es viernes no nos saquemos la suerte entre gitanos somos de la misma generación aproximadamente aproximadamente yo creo que tú eres un poquito más joven que yo pero ya evidentemente con la levantada temprano sí pues y con la levantada temprano de toda la semana ya el día viernes llegamos ahí si es que se puede llegar a las 12 carretarias pero uno pero uno duerme una siestecita una siestecita tú tú no sé de 4 a 6 y se levanta con más ganas para hacer algo el viernes es buena idea también entonces ahora por lo menos existe la opción eso es lo destacable muchas gracias Max por este recuento de lo que pasó la primera noche siento que ya estamos de vuelta con las noticias vamos a seguir revisando los comentarios que nos llegan hasta ahora con el hashtag despierta con CHB Pilar nos dice lo siguiente la inconsecuente si ellos también le dieron un uso porque las personas que tienen necesidades más grandes no pueden hacer lo mismo y eso del 100% el candidato sabe que no lo van a aprobar el dinero es de cada persona nosotros somos los que decidimos si sacarla o no aquí tenemos otro comentario a continuación lo vamos a mostrar José Luis dice además por una nueva constitución su nombre en Twitter el problema no es que el candidato retire sus fondos no más bien sus declaraciones en contra de los retiros para que luego él los realice él apela entonces a este doble discurso no es cierto que en una primera instancia él rechazó los retiros de fondos previsionales y ahora admite que hizo uno de los retiros e incluso cree que la única alternativa en este momento si es que se aprueba el cuarto retiro sería sacar el 100% de los fondos bueno eso es precisamente lo que queremos conversar a esta hora con el diputado de renovación nacional Jorge Durán que nos acompaña y patrocinante del proyecto de cuarto retiro patrocinante de los otros retiros también ¿cómo está diputado? buenos días hola muy buenos días Karina muy buenos días Roberto hola diputado diputado ¿lo sorprendieron estas declaraciones de Sebastián Sichel o se lo esperaba y qué le parecen? mira me sorprenden cada día más las declaraciones o los asesores comunicacionales yo insisto mira Sebastián Sichel es tremendo candidato tiene muchas capacidades para ser un muy buen presidente de la república pero yo trato de ser lo más transparente en mis declaraciones yo creo que acá se han cometido errores errores comunicacionales que no han ayudado errores en su estrategia de enfrentar a los parlamentarios que estábamos a favor del cuarto retiro y del 100% yo además soy autor del proyecto del 100% de los recursos entonces yo espero que de ahora en adelante se tome otra línea editorial que no sé si el equipo asesor que a lo mejor hay que hacer modificaciones ahí pero pero esperemos dar vuelta a la página y seguir entregando propuestas ideas que a la ciudadanía le interesa y y no seguir con estos errores que afectan bastante la criatura diputado usted dice que hay un error el error sería comunicacional de haber estado en contra de los retiros perdón de haber primero dicho de que él no iba a responder la pregunta y después reconocer que los retiró o el error es de incongruencia de haber estado en contra de los retiros y después haberlo igualmente retirado ¿dónde está el error al que usted apunta? es súper difícil responder porque no quiero que se vaya a malinterpretar de que ahora que que el árbol está a punto de caer uno uno abusa de esto para para hacer crítica yo no espero ser así yo espero que esto avance pero respecto a tus preguntas yo creo que son todas las anteriores objetivamente hay un hecho de la causa que uno no puede negar de que se han cometido todos los errores anteriores mencionados pero yo creo que ahora es el momento de hacer las paces ver cómo podemos entregar una mejor propuesta al país y no volver a caer en los mismos errores del pasado diputado más allá de lo que usted apunta como un error comunicacional usted ve una incongruencia entre estar en desacuerdo con los retiros y finalmente retirarlos porque yo mismo conozco por ejemplo amigos que opinaban que creían que era una mala política pública el hecho de retirar estos fondos de pensiones pero que finalmente hacían el retiro porque decían bueno si todo el mundo finalmente los va a retirar y está la opción lo voy a terminar haciendo para que la plata no se vaya para otro lado usted ve una incongruencia en ese actuar mira no veo ninguna incongruencia en ese actuar sino que yo creo que son los tipos de declaraciones públicas que se hicieron en el pasado el manifestar de que los parlamentarios populistas como nosotros nos han señalado que estábamos a favor del cuarto retiro que estábamos a favor del 100% de los retiros no nos preocupábamos supuestamente por el futuro de las pensiones que esto era un daño brutal a la jubilación de miles de chileno pero por otra parte cuando decimos que hicimos un retiro justificando que es para mejorar nuestras pensiones pasándolo a un APD estamos dejando en evidencia que efectivamente urge una reforma de pensiones y que el sistema actual como está no garantiza que los chilenos van a tener una buena pensión el día de mañana y que hay urgente y hacerle tres modificaciones importantes que lo he señalado en distintos medios de comunicación como es eliminar las pérdidas que las suman las personas ajustar la tabla de mortalidad a una realidad actual y ver de qué manera se logra mejorar el aporte que hace cada ciudadano a su sistema provisional un sistema tripartito que aporte el Estado el trabajador y el empleador hoy en día son distintos factores que las jubilaciones sean bajas entre esas que los sueldos son bajos y además que el porcentaje de ese aporte de jubilación es muy inferior ahora Sebastián Sistel en algún minuto dijo comillas voy a estar mirando quienes apoyan para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas eso lo decía al mismo tiempo que él sabía que iba a ser el retiro o que ya lo había hecho y así todo le decía a los parlamentarios de su sector como usted que no apoyaran los retiros de fondos previsionales y además le decía que eso podía comprometer los apoyos para su candidatura parlamentaria ¿qué le parece esa situación? bueno insisto yo creo que ese fue un error más de lo que se han cometido creo que no es la forma la forma es contribuir al diálogo a través de argumentos no a través de dichos que no contribuyen mucho la ciudadanía lo percibe muy mal la ciudadanía hoy en día está muy pendiente a las redes sociales a los medios de comunicación se informa sobre unos casos sobre este caso tan importante para muchos chilenos como el tema de los retiros yo creo que fueron errores efectivamente y yo espero que ahora se tenga la capacidad de parte del equipo de entender que hay que dar vuelta a la página incluso con los parlamentarios que somos populistas para ellos que se acerquen a nosotros y ver de qué manera podemos contribuir a hacer un plan común para sacar adelante el país ahora ¿cree usted que esta situación puntual le hace daño a la candidatura de Sebastián Sichel? Absolutamente si es un hecho de la causa yo no voy a estar defendiendo lo indefendible o sea Sebastián Sichel es nuestro candidato de la coalición ganó una primaria por una votación popular bien grande y eso no se desconoce Sebastián Sichel va a seguir siendo nuestro candidato pero objetivamente uno no puede estar diciendo defendiendo de que lo que se ha hecho ha estado bien se ha estado mal han sido errores y yo creo que la ciudadanía agradece cuando un equipo o un candidato tiene la capacidad de asumir que se han cometido errores mira lo que pasó incluso en el debate con Gabriel Boric cuando le preguntaron el tema de la polera de Jaime Guzmán él tuvo la capacidad de asumir que se había equivocado y eso no es una debilidad eso es una grandeza si los candidatos y los políticos somos seres humanos también cometemos errores pero cuando tenemos la capacidad de asumir que hemos cometido errores la ciudadanía lo valora y lo agradece que no hay una soberbia detrás de estas personas diputado usted recién mencionaba de dar vuelta a la página después de esto que ha pasado tal vez una forma de dar vuelta a la página sea enfocarse en esta propuesta del retiro del 100% de los fondos una propuesta que usted mismo había hecho que ahora reimpulsa al candidato presidencial Sebastián Sichel ¿en qué consiste este retiro del 100%? ¿es plata que directamente va a ir a parar al bolsillo de los chilenos o que tendría que ser invertida de otra forma? Mira yo tengo yo tengo ingresado dos proyectos del 100% uno que apunta a que los chilenos puedan retirar el 100% de sus ahorros de capitalización individual por miedo de la posible expropiación o nacionalización incluso en la comisión de constitución cuando desestimó seguir avanzando sobre el 100% de los retiros y enfocó que este cuarto retiro debía ser solamente sobre un 10% yo ingresé distintas indicaciones que fueron rechazadas en la comisión de constitución y una de las indicaciones que yo ingresé fue que permitía que las personas de renta vitalicia podían hacer el 100% del retiro de los flujos futuros y además ingresé otra indicación que apuntaba a que debíamos dejar en este cuarto retiro consagrado en la constitución que los recursos de los chilenos son de propiedad privada y no podrían ser en el futuro expropiados nacionalizados o pasado un fondo común o colectivo con argumentos de políticos y administrados por políticos de todo yo lamento que la izquierda haya rechazado estas indicaciones y por una de las pocas veces tuve el apoyo de todo mi conglomerado de Chile Podemos Más y se votaron a favor yo creo que cuando se dice que no se va a expropiar es como cuando tú escuchas a Pedrito Vinerlo diciendo que no se va a expropiar que ya no está en el programa gobierno pero por otra parte hay proyectos corriendo en el Senado que hablan de nacionalización de expropiación de altos recursos y cuando ves por otra parte el candidato presidencial Gabriel Boyd que está rodeado por personas que sí quieren impulsar esa idea en el futuro yo creo que es válido absolutamente haber transparentado la oposición de haber dejado consagrado en la constitución que eso no se iba a hacer como se negaron a eso yo creo que hay que seguir impulsando el tema de los retiros o que se consagre la constitución que no van a hacer este tipo de medidas que empobrecerían los recursos de los chilenos y que finalmente terminaría pasando lo mismo que pasó en Argentina o Venezuela en Argentina se dice oye no le vamos a quitar su platita pero le vamos a entregar un bono de reconocimiento un papelito de que usted tiene tanta plata ahí que no se la vamos a tocar pero cuando la persona iba con el palecito a ver su platita no estaba entonces esas son las cosas que hay que despejar y yo encuentro válido que se trabaje sobre la propuesta del 100% de los retiros pero sin letras chicas y sin trampa bueno diputado Jorge Durán le queremos agradecer por haber estado esta mañana junto a nosotros conversando este tema y seguimos además pendientes de ver si va a ser acogida esta posición no es cierto que Sebastián Sichel dice que si es que se aprueba el cuarto retiro de fondos previsionales deberían pasar necesariamente a aprobar el retiro del 100% de los fondos ahora que viene la etapa del Senado no es cierto si yo me voy a adelantar al posible escenario de que se podría aprobar el cuarto retiro espero que así sea y ya voy a preparar nuevamente otro proyecto del 100% de los retiros para cercerarme de que este proyecto de verdad dé garantías a los chilenos y que no sea con una pequeña trampa vamos a ver si en este nuevo proyecto entonces cuenta con el respaldo del candidato ¿no es cierto? del candidato Sebastián Sichel ahora que han cambiado las cosas dentro de la coalición muchas gracias diputado Durán que tengan un buen día gracias diputado muchas gracias a usted tenemos comentarios que nos siguen llegando a esta hora de la mañana mira el diputado Diego Chalper quien también nos hace llegar este comentario en nuestro hashtag despierta con CHB el diputado dice Sichel instala tema clave instala tema clave ¿qué hacemos con la incertidumbre sobre sistema previsional que ha instalado Boric Proboste revisen el proyecto de Alessandri Coloma es básicamente resguardar los ahorros de los trabajadores frente a la irresponsabilidad de algunos claro y refiriéndose a esta posibilidad de retirar el 100% de los fondos previsionales que estábamos conversando precisamente con el diputado Jorge Durán ahora Mephistófeles dice si es que Sichel traspasó los fondos del 10% hacia una PB entonces teóricamente no lo sacó de la AFP una reflexión que hace también de la vuelta de estos fondos ahora con la diferencia de que la cuenta 2 de la PB es la que está rentando mejor en este momento mucho mejor incluso que los fondos de las AFP así que ahí hay una pequeña 8 minutos vamos a retomar a esta hora el contacto con Max Frick que nos va a contar sobre la detención de una peligrosa banda que se dedicaba a asaltar transeúntes peatones específicamente Max adelante hola Karina muy buenos días sí técnica conocida como el abordazo que ya hace un par de años se instauró acá en nuestro país y que da cuenta de bandas que van seleccionando sus víctimas al azar no es que los sigan desde bancos o desde lugares donde realizan algún giro alto de dinero sino que ven una persona que está en un vehículo probablemente con algún objeto de valor un celular una cartera lo detectan se bajan y lo asaltan imágenes dan cuenta de esto captadas por una cámara de seguridad y las cuales dan inicio a esta investigación que realiza la Fiscalía Metropolitana Sur y también la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI que logran detectar este vehículo Chevrolet Aveo con su patente en su momento se notaba bastante difusa pero tras una investigación bastante acabada logran detectar a estos dos sujetos que realizaban abordazos en las comunas de la Pintana y Puente Alto inicialmente cuatro investigaciones por estos delitos finalmente solamente se logran acreditar dos pero es así como se logra llegar a estos sujetos en la comuna de Puente Alto y también en Quintero donde fueron detenidos vamos a escuchar declaraciones de la policía luego de este importante operativo policial que permite sacar a esta banda dedicada a los abordazos de las calles y evidentemente que ponían en peligro a las personas a las cuales asaltaban porque a veces no solo los intimidaban sino que también los golpeaban escuchemos en la cual se investigaron cuatro hechos por el delito de robo con intimidación modalidad abordazos de estos se lograron acreditar dos delitos en los cuales fueron reconocidos dos imputados estos sujetos a bordo de un vehículo marca Chevrolet modelo Aveo abordaban a transeúntes en la vía pública en la comuna de Puente Alto y La Pintana a quienes se intimidaban con armas de fuego y posteriormente les sustraían sus especies bueno sujetos también con amplio prontorio policial fueron formalizados durante la jornada de ayer y finalmente fueron dejados en prisión preventiva por estos graves delitos reiterados de robo con intimidación hay que recordar que es un delito muy lesivo para las personas que lo sufren porque no solamente genera daño físico la intimidación con un arma de fuego aunque no sea real la persona no tiene como saberlo es muy muy choqueante para la víctima por lo tanto se considera también la gravedad de estos delitos al momento de proceder a realizar la intimidación vamos a escuchar lo que dijo también la Fiscalía Metropolitana Sur luego de esta importante investigación que logra sacar de las calles a estos dos sujetos que realizaban estos abordazos en La Pintana y Puente Alto la Fiscalía Metropolitana Sur logró la detención de dos imputados acusados de cometer dos robos con intimidación el primero de estos lo realizó el líder de la banda y afectó a una víctima femenina la que fue intimidada con un arma de fuego en la comuna de La Pintana en el caso del segundo robo se le atribuye a otro miembro de la banda hecho que ocurre en la comuna de Puente Alto bueno una banda menos en las calles del sector sur de la capital seguramente va a haber trabajo porque hay más bandas realizando estos abordazos que seleccionan a sus víctimas al azar puede ir una persona caminando se puede bajar alguna víctima de un vehículo y al ver que tiene una cartera o un celular simplemente estos sujetos se bajan los abordan y les quitan sus especies de valor si importante la señal que se va a entregar ahora en la justicia no es cierto que es la etapa que viene que necesariamente debería ir acorde con lo que han hecho las policías en esta detención muchas gracias Max buenos días un cuarto para las 8 y estamos contentos estamos contentos porque se terminó el toque de queda después de más de 550 días y ya se pudieron ver estas imágenes esa noche bares y restaurantes llenos la gente disfrutando hasta un poco más tarde Consuela Huilera ya la tenemos ahí en pantalla para contarnos detalles de lo que fue todo esto y cómo también va a continuar el rubro gastronómico enfrentando estos nuevos tiempos sin toque de queda Consu ¿cómo estás? Hola ¿cómo están? muy buenos días sin duda fueron varios los afortunados que el día de ayer en esta primera noche sin toque de queda pudieron salir a disfrutar y a realizar distintas actividades hasta un poco más tarde sin esta restricción horaria y sin duda los que también sacan cuentas alegres son los empresarios nocturnos porque es uno de los rubros que se había visto fuertemente afectados por la pandemia ya lentamente con esto comienzan a reactivar entonces ese sector y de hecho queremos conocer ya el balance esta primera noche y para eso estamos a esta hora con Fernando Borges quien es justamente presidente de la asociación de locatarios nocturnos Fernando buenos días partir entonces eso haciendo un balance lo que fue el día de ayer veíamos en imágenes bastante movimiento pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Estamos contentos la verdad que el fin del toque queda provoca una reapertura importante de la vida nocturna un funcionamiento hay un 30% más de venta producto de la mayor permanencia y más gente que salió se notó digamos hay mucho más público y hacemos un llamado a la responsabilidad viene hoy día es viernes mañana sábado por lo tanto fin de semana primer fin de semana cinto que queda nosotros hemos dispuesto todas las medidas de seguridad sanitaria para que la experiencia de volver a salir sea segura y llamamos al público a ser responsable de respetarla hay aforos más reducidos por lo tanto podría haber gente que hubiese que dejar afuera porque no van a caber en los locales pero el balance de la noche fue que fue una tremenda un tremendo aliciente para la recuperación definitiva de la vida nocturna ¿cómo se están preparando ya para esta noche y también para lo que viene el día de mañana? porque este primer día fue un día jueves generalmente sale arte gente pero no tanta como un día viernes entonces en ese sentido ¿cómo se están preparando y también cómo van a reforzar este llamado para que se cumplan las normas sanitarias y para que finalmente no se genere ningún tipo de brote en estos recintos? bueno por eso es un llamado a la responsabilidad individual nosotros nuestra posición nuestra facultad es poner las condiciones a disposición de la gente el uso del alcohol gel el distanciamiento ciertas máquinas que miden el CO2 del aire adentro de los locales mayor ventilación pero la cuota importante es la que pone la gente con su responsabilidad saliendo con seguridad respetando las normas respetando los aforos que existen usando su pase sanitario porque el ingreso a los locales es con pase de las vacunas esa es la situación digamos hoy día por nuestra parte está todo dispuesto está todo el ánimo hemos tenido que recontratar gente va a haber un aumento de contrataciones importante porque se requiere más personal para atender a más público está todo dado solamente falta que la gente lo asuma con responsabilidad con compromiso nosotros por nuestra parte está todo puesto para aquello así que a pasarlo bien nomás con mucha tranquilidad hemos pedido ayuda a la autoridad policial también para que nos ayude a colaborar con el cuidado de los entornos de los locales para que volver a salir sea una experiencia segura ese es nuestro principal mensaje Fernando ya de cara a este fin de semana y entendiendo que deben ser varias las personas que ya están planificando lo que pueden hacer a nivel general ¿cómo están funcionando los locales nocturnos con reserva solamente por orden de llegada cuáles son los aforos si puedes detallar un poco las medidas hay muchos que están con reserva porque como te digo los aforos se han reducido a casi un cuarto de la capacidad habitual de los locales por lo tanto hay que llegar temprano o hay que hacer reserva las discotecas algunas están funcionando ya como discoteca otras siguen funcionando como pub que se reinventaron durante la pandemia hay mucha terraza disponible está mejorando el clima por lo tanto eso ayuda mucho y hay mucho espacio interior también así que estamos estamos con todo queremos que la gente vaya sienta y recupere la confianza de volver a salir y eso pasó anoche y creo que va a seguir pasando los días que vienen Fernando solamente muy cortito para bailar ¿mascarilla o sin mascarilla? no se puede exigir pero pero nosotros lo sugerimos como que si se use dentro de los locales por seguridad de los trabajadores de los clientes y para no volver atrás porque lo único que no queremos es volver atrás perfecto gracias Fernando por aclarar todas las dudas y también por hacer este balance esta primera noche sin toque de queda sin duda para las personas que van a estar haciendo actividades en este fin de semana reiterar las medidas sanitarias siempre presente el uso de la mascarilla lo posible también mantener el distanciamiento social para así evitar nuevos brotes de COVID-19 oye excelente pregunta consula última bailar con o sin mascarilla nunca no me imagino bailando con mascarilla pero claro las recomendaciones indican que tal vez habría que hacerlo pero es muy difícil y también que gente a altas horas de la noche termine aplicando la mascarilla para bailar vamos a ver entonces como se va a dar todo esto en estos días sin toque de queda gracias Consu que estés bien yo les cuento ahora que una nueva acusación enfrenta la reconocida figura televisiva Tonka Tomisich luego que la expareja de su fallecido padre se querellara en su contra por el presunto delito de estafa ella acusa a la presentadora y a su hermana de apropiarse de parte de sus bienes heredados por su progenitor la animadora Tonka Tomisich nuevamente en la mira esta vez una querella por estafa en su contra y de su hermana Mirela son acusadas por la pareja de su fallecido padre supuestamente por apropiarse de manera ilícita de parte de la herencia queríamos hablar con Mirela puede ser solamente cortito por la situación Mirela Tomisich hermana de Tonka se negó a darnos una entrevista según la querella presentada en su contra las hermanas se habrían apropiado de algunas propiedades de su padre su madrastra María Cecilia Rodríguez solo se habría dado cuenta de esto a mediados del 2020 cuando realizaron la partición de los bienes y descubrió que ambas hijas ya habían vendido una serie de inmuebles eventualmente las hermanas Tomisich lo que habrían hecho es engañar a la conviviente civil del padre indicándoles que tenían bienes pero que en realidad ya habían traspasado lo que se está negando es que se produce esa partición de común acuerdo pero en realidad aquello que se le traspasa a esta conviviente civil en realidad ya no existía eran bienes que ya se habían enajenado por parte de quienes hoy día son las querelladas en total la herencia en juego son siete inmuebles repartidos en la región metropolitana avaluados en más de 181 millones de pesos tres bienes muebles por sobre los 10 millones en concepto de homenaje tres millones más y en cuanto a inversiones más de 500 millones de pesos donde se incluye instrumentos de renta variable nacional y fondos mutuos en total de la herencia 691 millones 607 mil 197 se trata de un asunto familiar que debe resolverse en la sede que corresponda y no a través de la prensa la investigación aludida no ha logrado acreditar los hechos denunciados lo que consta claramente en las conclusiones del informe policial de la policía de investigaciones de chile es parte del comunicado que emitió el abogado de las hermanas Tomisik frente a la querella la investigación avanza e incluso la querellante presentó una serie de cheques que habría entregado a Tomka Tomisik por concepto de la partición ella efectivamente lo que hizo fue adelantar por un patrimonio pero que finalmente no se le está restituyendo al momento de hacer efectiva la partición porque esas propiedades no se pudieron inscribir a su nombre entonces lo que estos cheques que probatoriamente representan es el perjuicio y es la confianza también con la que se obró es ahora la fiscalía Centro Norte la que se encuentra en pleno proceso de diligencias para determinar si está o no en presencia de un delito miren lo siguiente tenemos comentarios ya con nuestro hashtag despierta con CHV Marcos Benop dice no confundir él puede sacar el 10% el tema es otro con todo lo que dice acerca del retiro advierte a su coalición sobre su postura y al final para una gran mayoría queda como el padre gatica o sea él hace hincapié en que legalmente se puede sacar el 10% que es lo que han dicho todas las autoridades que lo han hecho sino que el cuestionamiento es más bien moral volvió Mephistófeles con más comentarios Sitchel traspasó el 10% desde el fondo obligatorio hacia el APB teóricamente no lo sacó de las AFP eso lo había escrito antes claro y ahora agregó lo cambió desde una cuenta expropiable hacia una cuenta solo de él inexpropiable y además ganó plata un grande invito a todos a hacerlo recordemos que el consejo que han dado los inversionistas en el último tiempo ha sido ese que si la gente tiene algún margen de ahorro ponga ese dinero en las cuentas dos de las AFP porque está rentando mejor ahora hay mucha gente que considera que eso también sería una incongruencia porque si están sacando sus fondos de la AFP no van a poner cómo van a terminar incluyendo el dinero en una cuenta dos por mucha rentabilidad que tenga hay gente que piensa así y hablando de incongruencia mira Álvaro Tobar dice que no ve incongruencia en Sichel el retiro del 10% afecta fuertemente a las personas de menores ingresos su opinión apunta al común de los chilenos probablemente con su nivel de ingresos tiene otras inversiones además de sus fondos de AFP y no le es gravitante mira ahí toca un punto que no habíamos tocado durante el día de hoy él retira tal vez no porque los necesite sino porque interpreta que los va a poder administrar mejor él tal vez es otro punto otra forma de verlo las cosas claro y además Álvaro Tobar hace hincapié en que probablemente para él no va a representar un daño porque puede que tenga otro tipo de inversiones también mira y así estamos despidiendo esta edición de noticias de día viernes con esta imagen hermosa de Santiago muchas gracias por informarse con nosotros que tengan un excelente fin de semana excelente fin de semana sin toque de queda eso lo que más destaca Roberto Cox que estén bien chau chau nos vemos buenos días chau 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 chau